Niña, soy de las manos en mi vida Niña, soy de las manos en mi vida Aún puedo ver caer las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes esconder, este sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente Tú eres suficiente Aún puedo ver caer las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes esconder, este sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente Cambiaste tantos aspectos que no te reconozco Cambiaste tus medidas para estar en sus fotos Sabes bien que no noto, eso no es quien tú eres Te juro que mañana vuelve a salir el sol La noche acaba, siente tu corazón Solo ver tu mirada, aún sigues enamorada Aún puedo ver caer las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes esconder, el sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente Niñaza, créeme tú eres suficiente Hoy está, quien te ama como eres realmente Niñaza, créeme tú eres suficiente Hoy está, quien te ama como eres realmente Aún puedo ver caer las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes esconder, el sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente Aún puedo ver caer las lágrimas sobre tus mejillas Ya no puedes esconder, el sueño se volvió pesadilla No fue culpa tuya, nada es para siempre No digas mentiras, tú eres suficiente 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 Gracias por ver el video.